Bien amigos televidentes, amigos que nos escuchan, para nosotros es un placer en esta mañana conversar con el Dr. Reyes, una persona asequible, el que viene aquí a esta clínica, llega a su casa y por eso estamos aquí. Buen día doctor. Buen día, buen día, buena tarde y buena noche, como dice mi amigo Modesto Amado Mercedes. Este es un canal que se escucha en el mundo entero. Y nosotros somos los antípodos de continentes asiáticos, por ejemplo, a esta hora es probable que ellos estén durmiendo, no estamos despiertos, nosotros tenemos entonces los pies encima de la cabeza de ellos. Y por esa razón este es un programa que hay que decirlo así. Buen día, buena tarde y buena noche. Doctor, cuéntenos hermanos, ¿qué le preocupa ahora mismo a la provincia, en el país? Y nos preocupa precisamente el tema 1A, la inseguridad que hay en el país, que cada día pues se lleva vidas, no obstante entiendo que vamos mejorando ligeramente. Y nos preocupa a nivel local las pretensiones de algunos higüeyanos, no higüeyanos, en su inmensa mayoría, de reducir el espacio de accionar del municipio de Higüey, tratando de convertir otro municipio de la costa, otro distrito municipal de la costa en un municipio. Nosotros no oponemos a eso, estamos orgullosamente felices de ser 28, de ser higüeyano. Ahora es muy fácil decir que soy higüeyano. En mi tiempo en la universidad, en los pasillos, tanto de la Universidad Central como de la UAS, cuando decían que uno era de Higüey, decían, pues está loco, y había muchísimo término despectivo. Entonces vemos que la zona turística tiene la gallina, tiene los huevos y el cascarón que le dejan aquí al municipio, cabecera de la provincia, también se lo quieren llevar. Nosotros, junto a un grupo de municipios de mucho prestigio de esta provincia, nos oponemos a ese tipo de pretensiones. O sea, doctor, usted el día pasado, el viernes, hizo una llamada, con mucho peso, mucho valor, se motivó a llamar por los comentarios que estaba haciendo el senador Amable Aristi, y usted es una persona que siempre, nunca está de acuerdo con este tipo de comentarios, pero ¿estaba de acuerdo con la decisión del senador? Fíjate, lo que pasa es que estamos en el siglo XXI, y hay personas que se han quedado en el siglo XVIII. No es el enfrentamiento de la piedra, no es el enfrentamiento del quemar goma, no es el enfrentamiento de la violencia verbal, el choque de las ideas. Tú tienes que entender, la gente tiene que entender, tenemos que entender, que el siglo XXI lo que plantea es, precisamente, que el que mayor suma de conocimiento tenga, tendrá más puertas abiertas, y que es la batalla de las ideas lo que hay que enfrentar, no a la persona en sí. Nosotros entendemos que esa entrevista, además de muy majestuosa, creo que es una de las mejores que ha dado el señor senador, pues, también había un tema de interés, hay un tema de interés en el municipio, que es que hay que defender, y, para bien o para mal, esa persona, el señor senador, fue el primero que lo tocó, y nosotros estamos identificados desde hace años, con que no más municipios, ya está bueno con los municipios que tenemos, y los distritos municipales que tenemos en la provincia. Al menos, eso le indican los números macroeconómicos y microeconómicos que se manejan, y que debemos estar, reitero, orgullosamente, felices de ser Serie 28, porque hemos avanzado mucho, seguimos avanzando, seguimos creciendo, y no podemos permitir que nos obstaculicen ese crecimiento. Nos aislaron con la autovía, nos dejaron totalmente aislados. Entonces, por Dios, ahora que no nos quieran sacar, lo único que tenemos acá, que es precisamente el cascarón del huevo de la gallina de oro. Doctor, el plan social que siempre ha tenido este centro hospitalario, muy moderno, ¿sigue en marcha? Siempre seguimos viendo pacientes de casos de recursos, sobre todo yo, no tengo inconveniente con que una persona quiera consultarse conmigo, con dinero o sin dinero. Sí, muchas veces hay que hacerle un estudio que cueste por lo menos 5 mil pesos, y hay que llevárselo a la mínima expresión, pues también estamos en eso. Y ojalá que llegue algún día que podamos hacerlo todo gratis. No se puede hacer todo gratis porque se manejan muchos empleados, se manejan muchos costos operacionales, pero de todo modo, en el área de la salud hemos hecho bastante en el tiempo que tenemos y dirigido siempre a beneficiar, a ayudar a la persona que menos tienen, como nos lo dejó pautado el maestro de la comunicación, Modesto Amado Mercedes. Hablando de Modesto, doctor, usted nos dio una sugerencia muy, nosotros la vimos muy valiosa, donde se presente una cápsula o una fotografía fija de traje, ¿qué opinión, doctor? Sí, mira, hay personas que pasan por el mundo sin dejar huellas, pasan de manera desapercibida, hay personas que nacen para morir y mueren, pero hay personas que desaparecen físicamente y continúan latentes en el corazón del pueblo. Pero si nos descuidamos, esos ejemplos bellos y hermosos de alegría, de positivismo, de colaboración, de hermandad, de solidaridad, se caen, se van perdiendo. Entonces es bueno que los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, tanto jóvenes como mayores, mantengan siempre muy fresca la memoria de ese dinámico comunicador. Modesto, amado, Mercedes, nosotros le sugerimos que debe de ponerse de una cápsula de esos momentos estelares, de esos momentos estelares cuando esa gente llegaba que no tenían para comer, para echar gas, y Modesto decía, vengan a buscar 200, vengan a buscar 500 pesos, o sea, pero que se vea para que no se borre la historia, porque la historia se escribe con hechos. Y hay niños que preguntan a su padre, ¿y qué de Modesto? Y no saben, pero si lo ven ahí, lo mantienen, lo mantienen, lo mantienen, y hay que mantener vivo ese espíritu, porque es un ejemplo. Y los hombres como Modesto nacen cada 100 años cuando despiertan los pueblos, como solía decir el apóstol José Martí. En ese sentido, pues, una sugerencia para la dirección del canal Mía TV. Mira, Modesto fue tan visionario que nunca pensó poner un nombre de canal que lo enorgulleciera él, sino Mía, que la gente lo sintiera de él. Y ese último programa, que fue un programa estelar, nosotros entendemos que puede ser un buen inicio, para que la gente se mantenga siempre vigente. Porque, reitero, no podemos dejar que la juventud que está subiendo ahora, los niños que están subiendo, pierdan de vista que se puede vivir para servir, que se pueden hacer cosas sin tener recursos, sino única y exclusivamente con tener la voluntad, el liderazgo, y que eso se logra con el buen vivir, el buen convivir de el ser humano en la sociedad. Porque Modesto no tenía dinero para dar, pero tenía gente que aportaba a través de él. Creó, innovó, una fórmula de ayuda a lo más necesitado a través de su proyecto de planes sociales, de Mía TV, y de todo el equipo que le acompañó y le sigue acompañando. Y eso hay que mantenerlo vivo. Mira el caso de Rafael Corporal de Los Santos. Nadie lo menciona. Freddy Veda Goico, nadie lo menciona. ¿Por qué? Porque dejaron apagar la llama. Y la llama de ese tipo de personas que, reitero, no se ven cada día, sino cada 100 años, hay que mantenerla viva. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias ya a Aydet, a Luis, a Modesto número 2, a Luis allá. Y nada, para adelante siempre. Amén, doctor. Gracias.